Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Después de haber visto con toda atención la magnífica conferencia del padre Ramiro Rivas acerca de Ratzinger y Bergoglio, los dos últimos ocupantes del trono de Pedro, debemos ver hoy algo que nos quedaba pendiente acerca del tema de la redención tal como la trató Josef Ratzinger en esta obra capital para él, Introducción al cristianismo, y que dio la tónica y la sigue dando de lo que se enseñan los seminarios. Gravísimo esto porque recuerden ustedes lo que habíamos explicado en el último video en cuanto a los requisitos tan estrictos que el Señor y los apóstoles han transmitido a todos sus sucesores y que ha pasado al Código de Derecho Canónico de la Iglesia en cuanto al tema de la elección, la promoción de los candidatos a las órdenes sagradas y a ocupar los puestos jerárquicos en la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Esto no debemos olvidarlo un solo instante porque no se trata de una organización como una empresa o una ONG, no, es el cuerpo místico del Señor, cuyo único sentido, el de la autoridad en este cuerpo místico del Señor es resguardar el depósito revelado, resguardar la fe para que llegue íntegra hasta el último hombre, hasta el fin del mundo. Recordemos, queridas hermanas, queridas madres, no habrá otra revelación, no hay otra oportunidad divina. Esta es la última. El primer pacto se terminó. El Señor ha hecho el último pacto, la última alianza, la alianza verdadera y eterna que no pasará y que es por eso que debe ser custodiada por aquellos a los que el Señor se los encarga. La autoridad dentro de la Iglesia católica no tiene otro sentido más que el de custodiar la fe verdadera y lograr que llegue hasta el último hombre, lo volvemos a repetir, hasta el fin del mundo. Está para ello, no está para otra cosa. Por lo cual, cuando se niega la fe, o al menos algún punto de la fe, no es necesario que se niegue todo, estamos ante una pérdida de la autoridad en el seno de la Iglesia católica. Eso es, esa es la verdad, esa es la enseñanza real de la Iglesia, sostenida por los padres de la Iglesia y por todos los verdaderos pontífices a lo largo de la Iglesia. Y esa es la razón por la cual, cuando, recuerden que como el Papa Pablo IV nos enseñaba en la Bula Cumex Apostolatus Oficio, cuando se encuentra que una autoridad, después de haber sido elegida, incluso un Papa, que muestra, manifiesta, por hechos o palabras, recuerden, actos o palabras, manifiesta una herejía, pues es signo de que hubo un obstáculo, un obstáculo oculto a su elección. Y por lo tanto, se considera nulo toda esa misma elección y todo cuanto se haya hecho. Esa es la verdad, así se enseñó siempre. Las corruptelas que se han introducido a nivel eclesiástico no justifican jamás reconocer esas corruptelas que han dejado de lado estos dos requisitos de adhesión a la fe y santidad de vida. El segundo requisito que también es indispensable para el momento de la elección de un candidato para las órdenes sagradas. Bueno, vamos entonces a lo que nos interesa, sobre todo rescatar este tema de la redención, porque es clave, es clave, esto se ha enseñado y se enseña todavía dentro de la estructura del Novo Sordo, en sus institutos de formación, en los seminarios sobre todo, y no es casual que el efecto que tiene esto, esta enseñanza, coincide justamente con esa vieja aspiración, cara aspiración de determinada secta que tiene como objetivo principal el eliminar el sacrificio del Señor de la faz de la tierra. Eliminar el sacrificio de la cruz de la faz de la tierra. Terrible. Me estoy refiriendo a la mazonería, obviamente. Ese es su objetivo de máxima. Objetivo que, por otra parte, no logran y no lograrán cumplir porque si bien es cierto que dentro de la estructura externa del Novo Sordo, en cuanto al culto público, al estar en auge todavía, estar en vigor, la enseñanza que vamos a ver aquí, la enseñanza entre comillas que vamos a ver aquí, no van a lograr jamás eliminar de la faz de la tierra el sacrificio redentor. la sangre del Señor. No van a lograrlo porque siempre habrá quien, al menos uno, y aún en forma oculta, esté ofreciendo rectamente el santo sacrificio del Señor. Así que es un objetivo que no lograrán jamás alcanzar. Vamos entonces a la, a esto, a lo que nos ocupa hoy. Voy a tomar de las páginas 198 en adelante. Acerca de la doctrina de la redención. Que, Ratzinger se ocupa de Elia, y la describe de esta manera. Corresponde a Anselmo de Canterbury, y dice así, comenta Ratzinger en la página 199, esta doctrina. Dice, su respuesta, la de Anselmo, reza así, Dios mismo repara la culpa, pero no mediante una simple amnistía, cosa que le hubiera sido posible, que no restablecería el orden desde dentro, sino mediante la encarnación del infinito, que como hombre pertenece al género humano. Pero al mismo tiempo, tiene la capacidad de llevar a cabo la reparación. La redención es, pues, graciosa, pero a la vez es la reparación del derecho violado. Esto es descripción de lo que nos explica Anselmo de Canterbury, que por otra parte no es una invención de San Anselmo, es simplemente explicitar lo que desde el principio se sabe. Y lo vamos a ver. Sigue diciendo Ratzinger, Anselmo creyó haber dado así una respuesta satisfactoria al problema del porqué de la encarnación y de la cruz. Sus ideas dominaron por espacio de mil años en la cristiandad occidental. Cristo tuvo que morir en la cruz para reparar la ofensa infinita y para restablecer así el orden perturbado. Vamos a la página 200, dice. Pero aún admitiendo todo esto, y escuchen bien, nadie podrá negar que la perfecta lógica del sistema divino humano de la justificación desfigura las perspectivas y sumerge la imagen de Dios en una luz sospechosa. Es decir, esta doctrina de la redención, según Ratzinger, desfigura las perspectivas y sumerge la imagen de Dios en una luz sospechosa. Esto es una blasfemia. Esto está exactamente aquí. La página 205. Página 200. Lo muestro para que vean que estoy leyendo literalmente, ¿no? Textualmente. Bien. Entonces, nos remite a otro, a una página más adelante donde vuelve a tocar el tema del sentido de la cruz. Fíjense ustedes. Vamos a ir directamente entre las páginas 244. Página 244. Grande esto. Dice, retoma entonces el tema de la justificación y la gracia. La conciencia cristiana en general, como dijimos antes, está condicionada en este problema por la concepción de Anselmo de Canterbury. Vuelve como si hubiera sido una doctrina completamente novedosa la de San Anselmo. Y dice, en página 245, una doble luz misteriosa alumbra la expiación infinita, entre comillas, que Dios parece exigir. No parece, la exigió. Sigue diciendo, los devocionarios presentan la concepción según la cual la fe cristiana, en la fe cristiana, nos encontramos con un Dios cuya severa justicia exigió el sacrificio de un hombre, el sacrificio de su propio hijo. Y enseguida dice, esta concepción se ha difundido tanto cuanto falsa es. Esta concepción se ha difundido tanto cuanto falsa es. Vamos a ver, para que vean que está escrito. esta concepción es falsa, dice él. Y enseguida trata de explicar por qué dice que es falsa. La Biblia no nos presenta la cruz como pieza del mecanismo del derecho violado. la cruz, la sangre, vamos a ver que se refiere también a esto, al derramamiento de sangre, en la página 250, es tremendo. Lo voy a adelantar un poquito para leer todas las citas juntas. Dice que el Señor, hablando de la carta a los hebreos, capítulo 9, capítulo 9, versículos 11 y siguientes. Dice, nuestro texto afirma que Jesús ofreció su sangre, sangre, con la que realizó la justificación. Pero, dice él, esta sangre no hemos de concebirla como un don material, como un medio de expiación cuantitativo, sino simplemente como la concreción del amor del que dice Juan que llega hasta el fin. Fíjense ustedes, esto es literalmente quitar a un lado el sacrificio, porque realmente es cierto que es el acto de amor más grande, más heroico del Señor, pero que se expresa a través del derramamiento de sangre, porque sin derramar la sangre no hay redención. vamos a ver si es verdad entonces que, como decía recién, que la Biblia no nos presenta la cruz como pieza del mecanismo del derecho violado. Muy bien, vamos a, muy extraño que Ratzinger diga estas cosas, porque siendo que él ama tanto el Antiguo Testamento, debería recordar, por ejemplo, en el libro del Levítico, el capítulo 17, versículos 11 y 14, donde Dios habla acerca de el derramamiento de sangre. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras almas, pues mediante la sangre se hace la expiación de las almas. Repito, estoy leyendo el capítulo 17 del libro del Levítico, versículo 11 14 y 14, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras almas, pues mediante la sangre se hace la expiación de las almas. el versículo 14 dice lo mismo, porque la vida de toda carne es su sangre, en esta consiste su vida. El derramamiento de sangre significa el ofrecimiento de la vida. Claro, por eso se exige. Y la nota de Monseñor Strobinger dice así, el versículo 11. La vida pertenece a Dios, quien la ha creado y dado. Esta mística de la sangre, que nada tiene que ver con las doctrinas racistas y materialistas, da a la sangre de Cristo su inmenso valor, pues la efusión de la sangre de toros y machos cabríos, que en la ley de Moisés solo era una sombra y no quitaba pecados, como dice San Pablo en la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 4. Se hizo realidad en el altar de la cruz, donde Jesús se ofreció al Padre derramando su vida hasta la última gota de su preciosísima sangre. esto es la redención. Otra cita que deberían, sobre todo, bueno, Ratzinger y los que piensan como él, deberían recordar es, porque pertenece al Antiguo Testamento, que tanto aman, ¿no es cierto? Muy bien, sí, yo también, pero lo leemos como hay que leerlo. Vamos a ver en el profeta Isaías, por si a alguno le queda duda, el capítulo 53 del profeta Isaías, fíjense ustedes, versículo 4, él en verdad ha tomado sobre sí nuestras dolencias, ha cargado con nuestros dolores, versículo 5, fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas, el castigo causa de nuestra paz, cayó sobre él y a través de sus llagas hemos sido curados, versículo 6, al final, Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, o sea, acá, esa luz sospechosa que creyeron ver acerca de Dios, creo que con esto del profeta Isaías se les tiene que pasar, tiene que estar perfectamente iluminado, el querer de Dios, Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, más, versículo 10, Yahvé quiso quebrantarle con sufrimientos, más, luego de ofrecer su vida en sacrificio por el pecado, derramando toda su sangre, recordemos, verá descendencia y vivirá largos días, la voluntad de Yahvé será cumplida por sus manos, bien, pero queda claro entonces que sí exigió Dios este único y verdadero sacrificio en el Antiguo Testamento, solo, solo, un par de citas y luego dice el Nuevo Testamento nos ofrece una visión completamente distinta acerca de la expiación, el Nuevo Testamento nos ofrece una visión completamente distinta, vamos a ver, vayamos a el Evangelio según San Juan capítulo uno versículo veintinueve y nota al día siguiente hablando de San Juan Bautista al día siguiente vio a Jesús que venía él y dijo he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo el único y verdadero Cordero de Dios el que lleva el pecado del mundo y luego en la nota Monseñor Straubinger dice el Cordero que sacrificaban los judíos todos los años en la víspera de la fiesta de Pascua y cuya sangre era el signo que libraba del exterminio figuraba la víctima divina que cargando con nuestros pecados se entregaría en manos de los hombres para que su sangre más elocuente que la de Abel atrajese sobre el ingrato Israel y sobre el mundo entero la misericordia del Padre su perdón y los dones de su gracia para los creyentes sigamos sigamos vamos al capítulo 3 del mismo Evangelio de San Juan capítulo 3 versículos 14 15 14 16 como Moisés en el desierto levantó la serpiente así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo el que cree tenga en él vida eterna porque así amó Dios al mundo hasta dar su hijo único para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna aquí aquí tenemos el mismo señor que nos explica el deseo de su padre vamos a San Lucas capítulo 24 versículo 26 el encuentro con los discípulos de Maús hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas no era necesario que el Cristo sufriese así para entrar en su gloria y comenzando por Moisés y por todos los profetas les hizo hermenéutica de lo que en todas las escrituras había cerca de él que debía padecer morir derramar hasta la última gota de su sangre para ellos la carta de los hebreos que antes mencionamos acerca de la sangre porque recuerden que Ratzinger había dicho en el en la página 250 que no hay que tomar la sangre como un don material como un medio de expiación cuantitativo sino simplemente como la concreción del amor simplemente muy bien vamos a ver la carta de los hebreos dice versículo 18 por lo cual tampoco el primer pacto fue inaugurado sin sangre sino sino que Moisés después de leer a todo el pueblo todos los mandamientos de la ley tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y roció con agua y lana teñida de grana y sopo el libro y a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios ha dispuesto en orden a vosotros también el tabernáculo y todos los instrumentos del culto los roció de la misma manera con la sangre así pues artículo 22 así pues según la ley casi todas las cosas son purificadas con sangre y sin efusión de sangre no hay perdón y hablando del sacrificio del señor así en versículo 28 así también Cristo que se ofreció una vez para llevar los pecados de muchos otra vez aparecerá sin pecado a los que le están esperando para salvación fíjense ustedes así que sí es la sangre por amor entrega su propia vida hasta la última gota de su sangre y es la que nos salva vamos a la primera carta del apóstol San Pedro capítulo 1 versículos 17 al 19 decía maravilloso decía que debemos vivir vivir en temor el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo sabiendo que de vuestra vana manera de vivir herencia de vuestros padres fuisteis redimidos no con cosas corruptibles plata u oro sino con la preciosa sangre de Cristo como de cordero sin tacha y sin mancha conocido ya antes de la creación del mundo pero manifestado al fin de los tiempos por amor de vosotros la sangre del señor ser conscientes de la sangre de nuestro señor Jesucristo y finalmente el apocalipsis en la adoración del cordero capítulo quinto cantaban un cántico nuevo diciendo tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu lengua y pueblo y nación y los acecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra terrible enseñanza decíamos recién que lleva afirmaciones como la que podemos encontrar en la página 246 dentro de lo cristiano dice la forma esencial del culto cristiano se llama con razón eucaristía acción de gracia la forma esencial del culto cristiano es acción de gracia pues no es el sacrificio en primer lugar la expiación luego si la la adoración la acción de gracia y la petición son los cuatro fines del sacrificio fíjense ustedes esto tiene esta afirmación tiene los anatemas de trento el culto cristiano recuerden ustedes lo esencial lo tenemos en la santa misa hablando el concilio de trento sobre esto los cánones sobre el sacrificio de la misa canon uno si alguno dijere que en el sacrificio de la misa no se ofrece a dios un verdadero y propio sacrificio o que el ofrecerlo no es otra cosa que cristo nos es dado en alimento sea anatema el sacrificio del señor es la santa misa lo principal es la santa misa es el sacrificio perdón y en el canon tres si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solo de alabanza y de acción de gracias o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz pero no propiciatorio o que solo aprovecha el que lo recibe y que no debe ser ofrecido por los vivos y los difuntos por los pecados penas satisfacciones y otras necesidades sea anatema lo repito si alguno dijere que el sacrificio de la misa solo es de alabanza y de acción de gracias o mera conmemoración del sacrificio sea anatema por por lo tanto fíjense la esencia del culto cristiano dice no es la simplemente la eucaristía eso luego pero lo primero es la propiciación la expiación estos anatemas de Trento están sobre esta están cayendo sobre estas enseñanzas por eso digo por eso decimos no digo yo yo repito nada más repito lo que me han enseñado tan hermosamente lo que la iglesia nos ha enseñado cuidado con estas doctrinas que siguen en vigencia lamentablemente y que no hacen sino borrar el carácter expiatorio de la vida cristiana del sacrificio del señor en primer lugar desde la vida cristiana la necesidad de reparación de expiación unidas al sacrificio redentor por supuesto fíjense si no como ha repercutido esto incluso en esta última conmemoración de los fieles difuntos en cuántos templos cuantas parroquias del novus sordo lo que se hace es rogar a dios por o dar gracias dar gracias por la vida que ha llevado fulanito gracias por haberlo conocido por haberlo tenido entre nosotros y nadie no se hace referencia a la necesidad de la penitencia de la expiación es terrible es terrible se ha protestantizado el culto católico en lo que ha quedado dentro del lomo sordo por supuesto no en aquellos valientes sacerdotes y obispos y fieles que han decidido estar al margen de todo esto justamente para preservar la fe y la verdadera doctrina y la verdadera liturgia así que hermanas madres debemos tener sumo cuidado saber analizar analizar las cosas los hechos dichos no tomar toda la enseñanza debemos como nos enseña San Pablo tenemos que saber no dejarnos llevar por todo viento de doctrina estar firmes en la verdad y como nos decía la primera lectura en la misa de este domingo pasado nuestra caridad debe crecer más y más en ciencia y en toda inteligencia espiritual no es una caridad así nomás una caridad casi podríamos decir no sé simplona no no es una caridad que debe crecer en ciencia y en inteligencia espiritual hermanas estamos tratando con misterios la vida divina tiene que poder desplegarse en nosotros y no no lo hará si no conocemos si no secundamos la acción de Dios con conciencia con sabiduría en fin dejamos entonces acá pero era indispensable hacer referencia a este tema de la redención en la concepción modernista como impera actualmente siendo la negación viniendo a coincidir con esa terrible aspiración de la masonería de negar quitar eliminar el sacrificio del Señor la Santa Cruz de la paz de la tierra que el Señor nos bendiga a todas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén